¡Hey! Permíteme llevarte en un recorrido de un ritual por esta joya de propiedad que te dejará sin aliento. El día de hoy nos encontramos en la encantadora localidad de Sitiá, donde la tranquilidad y la belleza de la naturaleza se fusionan con la comodidad y el estilo de vida moderno. Esta casa de ensueño tiene dos habitaciones que es mucho más que una simple propiedad, es un oasis de calma y elegancia en medio del bulliceo de la vida cotidiana. Al ingresar, será recibido por una sensación de amplitud y de lujo que te acompañará en cada rincón. Y qué mejor manera de relajarse y disfrutar del cálido clima de Mérida que con una alberca espectacular. Pero esta alberca es especial ya que cuenta con un acabado de chucú. En planta alta podremos encontrar dos habitaciones, cada una con su closet vestidor y baño propio. Cae mencionar que con 180 metros cuadrados de construcción, esta propiedad ha sido diseñada meticulosamente para brindar confort y estilo de vida. Cada detalle, desde los acabados hasta la distribución de los espacios, ha sido cuidadosamente pensado para crear un ambiente que te haga sentir en casa desde el primer momento. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta historia y darle vida a tus sueños en cada rincón de este hogar. Contáctame para más detalles y descubramos juntos cómo esta propiedad puede ser el inicio de tu nueva aventura en Mérida.